Loca, luego el dolor se te refleja La historia es vieja, te vuelves loca ¿A quién ves que engañas? Él es tierra y paraíso No se santa y mañas Nena, solo su aviso No te hagas la fría Claro, como el día de muscuir Te loco ¿Qué va? No, 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 no No, por él estás DJVAS que ganó Es un dicho yo lo sé No es amor Todo es hermoso en el principio Y el corazón se me asalta La mente quita el tema suyo Si es que no quieres llorar por nada No sé y en el año, lo que quieres, lo que sientes, lo estamos tragando Eres amor, es evidente, te descanso y te congadirá Aquel libro ya, ya, ya está Yo, yo, me habla, no lo digo, no, no, tú estás por él, mírate mirando Así lo veis, yo lo sé, no es amor, tú nació en mí, tú eres amor Así lo veis, yo lo sé, si no eres amor, que me dejéis, yo lo sé Te faltes, te sabés, te sientes amor El altavoz, no diré que sea yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo